¡Salud! ¿Cómo se va? Hoy en Parisiando te vamos a hablar de la familia en francés Que se dice la familia ¡Comenzamos! Este video nos lo pidieron muchos de ustedes Y además el vocabulario de la familia es muy útil para conversaciones básicas Sí Vamos a empezar con los padres Que en francés se dice les parents Así es Les parents Parents con el sonido de la A nasal y la T es muda Parents Y si quiero referirme a mis padres Es mes parents Y para decir padre o madre se dice père o mère Así es Père, mère Muy fácil Y para decir mi padre, mi madre Mon père, ma mère ¿Y cómo decimos papá y mamá? Bueno, papá se dice muy fácil Papá y mamá se dice mamá Mamá Con el sonido de la A nasal En mamá Y muy importante No vayas a utilizar papi o mami en francés Porque lo que estás diciendo en realidad es abuelo o abuela de manera cariñosa Es decir, abuelito o abuelita Sí, así es Es verdad que en la escuela siempre te enseñan Gran père y gran mère Que es abuelo o abuela Gran père, gran mère Pero no siempre te enseñan papi y mami Y es importante saberlo para evitar confusiones ¿No? ¿Y cómo decimos los abuelos? Los abuelos se dice Le grandparent Le grandparent Como lo escuchas Tienes dos veces el sonido de la A nasal Grand parent Ahora Fabi, vamos a hablar de los hijos Sí, de hecho Algo que me parece muy curioso en el francés Es que utilizamos la palabra enfant Para hijos y para niños Sí, así es Para decir los niños en francés es Les enfants Cuidado, tienes dos veces el sonido de la A nasal Y la T final es muda ¿Y cómo puedo saber si es hijos o niños? Bueno, es el contexto que te voy a decir Por ejemplo, si digo Les enfants vont a l'école Les enfants vont a l'école Estoy diciendo Los niños van a la escuela Pero si digo Les enfants de Pascal vont a l'école Les enfants de Pascal vont a l'école Estoy hablando de los hijos de Pascal ¿Y para decir mi hijo o mi hija? Bueno, mi hijo es Mon fils Mon fils Cuidado, la L es muda Mon fils Y mi hija Ma fille Ma fille En este caso, la doble L Se pronuncia con el sonido Como en FAMILL FIILL FAMILL Entonces, para decir que tengo un hijo O una hija Voy a decir J'ai un fils O j'ai une fille Sí, así es Y ahora seguramente te estarás preguntando Cómo se dice hermano o hermana Y se dice Frère y sœur Frère para hermano Sœur para hermana Entonces, por ejemplo J'ai un frère y une sœur Tengo un hermano y una hermana Ahora, Fabi, para decir Tío y tía en francés ¿Cómo decimos? Pues tío es Oncle Y tía es Tante Así es Cuidado, tienes dos sonidos nasales La O nasal en Oncle Y la A nasal en Tante Pero algo que no tenemos en español Es la forma cariñosa Para referirnos a nuestro tío O a nuestra tía Así es En francés tenemos Tonton Tonton Para tío de forma afectuosa Y tata Tata Para tía De forma afectuosa ¿Y para primo o prima hay? No, no hay Primo se dice Cousin Cousin Cuidado Z Cousin Y prima Cousine Cousine Y para terminar Algo chistoso En francés La belle famille Es La familia política Que literalmente significa La familia bella Sí, la bella familia Sí Y si quieres hablar De una persona De tu belle famille Vas a usar Beau si es hombre Y belle si es mujer Y después El miembro de la familia Por ejemplo Mon beau père Mon beau père Que es mi suegro Ma belle mère Ma belle mère Que es mi suegra Etc Bueno, es todo por hoy Esperamos que este video Te haya gustado Si te gustó Déjanos un like Y un comentario abajo Y además Puedes encontrar Toda la información Por escrito En nuestra página Parisiando.com Además De todos nuestros cursos completos Y Julián y yo te decimos A bientôt Adiós